Bueno, ya estamos enlazados con Carmen Pizano. Carmen. Arnando, se cumplieron más o menos ahí las predicciones que teníamos. Entonces, es que tú tienes el pulso. 21 votos para Montero, estoy leyendo. Sí, 21 votos para Montero. Fue uno para José Carlos Guerra, dos para Eric Bolívar y 12 abstenciones. Así, este es el resultado. Histórico, ¿eh? De la votación. Pero, Arnando, hay algo que todavía me llama más la atención, y es lo que estoy preguntando porque, obviamente, no soy abogada, no tengo como el conocimiento total de la ley orgánica. Por lo cual, eres una magnífica persona, ¿eh? Pero bueno. Gracias. Platícame. Pero en el orden del día, es el punto 32 del orden del día, viene la toma de protesta de quién es el nuevo procurador. Sin embargo, se saltaron esa parte. Después de dar a conocer los nombres y los números de votos, pasaran asuntos generales, brincándose esta orden del día. Esa es la nota. ¿Montero está en el recinto o no? No sé, yo no lo he visto, pero yo no te podría asegurar si está o no está. Pero lo que es un hecho es que, aunque viene el orden del día que fue aprobada, al inicio de la sesión, no está presentándose ante el pleno para rendir protesta. O sea, no se dio ninguna observación, ninguna justificación por parte de la mesa directiva. Y bueno. O sea, ¿pasaron del 31 al 33? ¿Perdón? ¿Pasaron del punto de la agencia del orden del día, brincándose ese, de la toma de protesta? Se lo brincaron. Después del control de votos, pasaron asuntos generales, que es en lo que estamos en este momento. ¿Hay debate, Carmen? No, en asuntos generales subió ahorita el diputado de Movimiento Ciudadano, de Álvaro Ramírez Granja, a presentarle al diputado de Morena a los dos que había señalado. A ver, me piden que digamos de nuevo cómo quedó la votación. 21 votos para José Raúl Montero de Alba. Sí, dos votos para Erick Bolívar y uno para José... Ajá. Dos para Erick Bolívar y alguien votó por José Carlos Guerra Higlera. Sí, y 12 abstenciones. 12 abstenciones. Un pequeño video donde el secretario de la mesa directiva, que es el panista Juan Carlos Alcántara, está leyendo el resultado. Si quieras lo podemos ver. De acuerdo, para ver el tono en que se llevó a cabo esto. Ay, Dios mío. 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 Casi no se escuchaba el volumen donde estaba leyendo los votos. Ah, bueno, es que sí estaba un poco... Estaba un poco lejos, ¿verdad? Sí. Qué frío se ve el nuevo salón de plenos. Sí. Parece central camionera o aeropuerto. Oye, le hace falta un escudo ahí de Guanajuato, en la parte de atrás. Pero bueno, esas ya son críticas de otro tipo. Carmen, no puedes hablar con ningún diputado de momento. Sigue la sesión. Está terminando en este momento, Armando. De hecho, regresé al salón de pleno para mis cosas. Y vamos a buscar a entrevistar al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Ester Jaime Ramírez Barba. Para saber qué pasó con él. No hubo debate, solo la votación. Solo la votación. Cuando se aprobó el dictamen, donde se menciona que los tres cumplen con los requisitos legales, solamente el panista Guillermo Lleras Fonseca subió a pleno para asegurar que había sido un proceso transparente, público y que por eso se debería aprobar el dictamen. Eso antes de la votación. Sí, previo a la votación. Muy bien. Carmen, te dejamos que trabajes. Leemos tu información en Zona Franca más tarde. Muchas gracias. Hoy te llevaste prácticamente todo el noticiero. Qué bueno. Como el Congreso de Guanajuato estaba pasando noticias y cuestiones históricas. Buenas tardes. Te leemos más tarde. Todo lo relojó. Gracias. Gracias, Armando. Hasta luego.